El grito de todos Ahora no quiero ver a todos los fanáticos ¡Arriba, saltando! ¡Arriba a todos, vamos! ¡Eso, beca! Soy mi tinta, abogás Y no me has devolviado Al que atropechas varias veces Te clavaré de la escuela Hasta que mi tienda te sucreste Harás lo que yo quiera Porque yo soy tu tinta Yo te voy a manzar Te quebraría mi tienda Marcharás donde yo quiera Cargaremos la mitad de la carrera Serás un chico más Y nunca más serás mañera Yo soy el guinete, el guinete del amor La tengo manada El valente del amor La tengo manada El valente del amor ¡Arriba, saltando! ¡Vamos! ¡Con Jorge, ven! ¡Ándale! ¡A la voz, amigos! ¡A la voz, amigos! ¡A la voz! ¡A la voz, amigos! El pirata guarachero El valenque del amor Panorama en vivo De acostarte contigo Si has hecho el amor Con distintos hombres Dime qué te pasa La verdad no lo entiendo ¡Saltando! ¡Saltando, Salina! ¡Arriba, arriba Santiago! ¡Eso, vamos! ¡Arriba las palmitas! ¡Venga todos! El fin de su miedo De acostarte conmigo Si has hecho el amor Con distintos hombres Dime qué te pasa La verdad no lo entiendo Dime mujer ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? ¡Vamos Santiago? ¡Vamos Santiago! Para todos nuestros amigos ¡Saltamos con volveré! ¡Ahí va! ¡Va! ¡Va! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Guaraca, guaraca! ¡Jagarจor! ¡Godtor Jor сил! ¡Va! ¡ Pietrasía! ¡Gariche lo de ¡Va! ¡Aguante la banda! ¡Aatera! ¡Sí! ¡Fumbra todos mis amigos! ¡Va! Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, escondí aquellas lágrimas, volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo yo, volveré, porque difícil es, hacemos el amor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!